hey qué onda amigos cómo están pues bienvenidos al segundo capítulo de esta serie en minecraft en un bloque el día de hoy tenemos bastantes cosas que hacer pero la verdad no sé por dónde empezar quería expandir un poco y me estaban diciendo los comentarios que expandiera con roca así que yo creo que lo que vamos a hacer ahorita es hacer un generador de piedra para pues empezar a conseguir bastante antes de continuar con el vídeo le quiero mandar un saludo a jpi que es el nuevo miembro del canal un saludo hermano y muchísimas gracias y también quiero invitarlos a que se hagan miembros la verdad está muy barato y sin nada más que decir continuamos con el vídeo creo que por aquí tenía lava aquí está y necesito unos bloques de construcción que tengo por aquí yo que lo voy a hacer con estos mosaicos y lo de que pues queda bastante bonito y de hecho me hice el corta piedras por aquí para hacer los mosaicos estos que este bloque está bastante cool de hecho pues es de los mejores que bueno es de mis favoritos como desde que lo añadieron en la actualización y pues queda bastante bien y también puse un caldero porque me dijeron que creo que cuando llueve se llena y así puedo tener agua infinita así que pues para eso lo lo crafte a hacer esto por aquí perfecto y si nos vamos por aquí abajito ya tengo hice esta pequeña estructura aquí es donde voy a hacerla o si el generador de roca más que nada así que bueno bloque de en medio no sé por dónde lo voy a hacer y no sé ni cómo lo voy a hacer de hecho a ver vamos a intentar vamos a improvisar un poquito también me estaban diciendo que no hiciera tantos cortes en el vídeo porque querían ver cómo construía y puede decir ve que igual el vídeo que va a quedar un poquito más largo eso sí pero pues no sé en los comentarios decidan ustedes pongan si quieren que sean más largos y no haga tantos cortes o quieren que los haga como siempre de hago unos cuantos cortes y pues es un poquito más corto el vídeo y más más dinámico yo creo hago más cosas en el vídeo más bien era lo que quería decir vamos a intentar hacer esto 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 por aquí esto por aquí yo creo lo que quiero hacer aquí es como una tipo cascada pero a ver esto por aquí pero lava aquí agua acá no así no creo que es un bloque hacia atrás todavía a ver vamos a intentarlo así para que tenga espacio de caer el agua y la lava agarrar esos bloques y aquí como lo podemos hacer un bloquecito pero que estos no a nuestros y se ocupan estos no son esos también se ocupan ahora vamos a hacerlo así se supone que si quito este va a caer el agua por aquí y va a terminar en este bloque se supone eso debería hacer y si hago lo mismo con la lava a ver vamos a arreglarlo por aquí esto aquí vamos no sé por qué esto me quedó diferente a porque tengo un bloque aquí y quito este bloque a ver ahí como quedó ahí se ve un poquito mejor no sé por qué lo sigo viendo como que diferente pero creo que ya está igual ahora me faltaría el bloque aquí y vamos a ver si no la riego porque luego a veces apagó la al la lava y la el agua sin querer tengo losas por aquí vamos a colocar esto por él y y esto por acá a ver si no se sale el agua un lado por aquí quiero ver si no se sale con esta y no se sale y si pongo el agua está y yo nada más vendré aquí y quitaría esto se supone ahí está y ahora me faltaría poner un como se llama una tolva si acaso del otro lado por los bloques que se terminan yendo para este lado y así pues no perder material igual esto lo voy a poner decoración yo creo que no se quema verdad la la como se llama la mini base que tenemos arriba igual saben que quería hacer quería hacer como que unas divisiones entre cada puente para que si se me llega a quemar algo pues que por ejemplo si se quema esta parte que no se expanda hasta allá se entienden así que lo que quería hacer era hacer esto esto y esto como que haya pequeñas divisiones para que no se queme todo de una sola vez y por acá también voy a hacer lo mismo yo creo que por aquí estaré bien ah de hecho puse estos cofres aquí estoy guardando madera aquí tengo abedul aquí tengo retoños abeto y de roble está perfecto pero bueno esto sería lo primero que quería hacer ahorita me voy a poner a talar madera y a conseguir bastante bastante adoquín de ahí igual y lo decoro un poquito para no hacer tan largo esta parte y ahorita vuelvo con ustedes ya estuve picando unos cuantos bloques vean que ya conseguí bastante adoquín y conseguí también bastante madera ahorita se las enseño y lo que tengo planeado ahorita es empezar a hacer una zona de animales aunque sea un pequeño establo para en un futuro una vez que tenga los objetos necesarios para la mesa encantamientos puedes empezar a hacerlo a llevar esto vamos a agarrar un poquito de madera y voy a empezar a hacer losas a unas cuantas ya no tengo espacio que podrán importante y vamos a hacer más losas una dos ahí está yo creo que con esas no sé para qué lado hacer el establo porque aquí tengo lo de los animales digo la de los árboles ahí está el generador de hecho pique bastante piedra también que de una vez lo voy a dejar por aquí y bueno yo creo que para acá para este lado lo vamos a hacer una vez en bloque de aquí déjenme hacer toda la estructura de lo que sería el suelo con todas estas losas y ahorita volvemos porque si no y me pongo a grabar toda esta parte de hacer solo el suelo pues si se va a hacer muy largo el vídeo así que ahorita vuelvo bueno amigos lo que estoy haciendo ahorita es preparar todos los materiales para la construcción ya tengo más o menos la forma en la que quiero hacerla en que pues ahorita ahorita no tiene forma pero pues ahorita que lo termine va a ver mejor aquí estoy cocinando bastante adoquín que pues aquí de regenerador y estoy preparando lo que serían las vallas necesito vallas de color de este de abeto de color abeto pero bueno déjenme terminar de preparar eso conseguir los materiales y ahorita cuando ya tenga todo listo me pongo les voy a hacer un time lapse de cómo construyo el establo así que ahorita volvemos un tiempo de hacer un tiempo que se va a hacer un tiempo que se va a hacer un tiempo que se va a hacer ¡Suscríbete al canal! 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 Y lo que quiero hacer a continuación, antes de continuar con el video, es avanzarle un poquito a lo que sería mi base. Así que voy a empezar a conseguir materiales, voy a empezar a talar bastante madera que ya crecieron los árboles y voy a empezar a picar un poco de roca. Así que ahorita vuelvo cuando tenga los materiales y un poco más de ideas para la construcción de la base, así que ahorita vuelvo. Pues bueno amigos, ya estuve farmeando un poco de materiales, vean que conseguí bastante madera pero ya me la gasté. Ahorita les voy a enseñar en qué, también conseguí bastante roca, que ya estoy cocinando por aquí. De hecho se me está acabando bastante rápido la madera. Ok, sacar un poquito más, creo que por aquí tenía estos. Y lo vamos a poner por aquí para que se vaya cocinando la roca que me falta. Estuve talando madera, eso se quedó igual. Y lo que les quería enseñar es esta zona de aquí atrasito, ya hice como que la plataforma con puras losas. Las hice a nivel del bloque completo porque aquí voy a construir lo que sería una mini casa, vamos a intentar hacerlo. Y pues esta plataforma sería para poner la segunda cuenta y hacer un timelapse de cómo la construyo. La verdad no creo terminarla en este capítulo porque no quiero hacerlo tan largo tampoco. Pero aunque sea quiero hacer como que la mini estructura y ya después la decoramos, agregamos todo lo demás. Así que bueno, déjenme les pongo la segunda cuenta por ahí y les pongo el timelapse de la mini estructura. ¡Gracias! 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 Pues bueno amigos, como estuvieron viendo en la construcción, ahí va más o menos, de hecho ahí tengo mi segunda cuenta, la que uso para hacer los timelapse, perdón. Y pues va teniendo esta forma, en realidad estaba improvisando bastante, aquí abajo voy a hacer, no sé si un almacén. Esta escalera, ahorita que lo estoy viendo no tiene mucho sentido porque si vienes por aquí pues obviamente tienes que bajar. Pero lo que tengo planeado es hacer unos cuartos en esta parte, a lo mejor poner una puerta por aquí. Y que aquí sea, no sé, una zona de pociones, una zona de encantamientos por acá, pero pues le vamos a dar alguna utilidad. Igual esto ya no me quedan muchos materiales, ahorita yo creo que vamos a terminar el video por aquí, ya con esta construcción. A lo mejor termino nada más esta entradita para la miniatura y ya mañana, o bueno no mañana, el siguiente capítulo pues le seguimos avanzando a la construcción de la casa. Igual tengo bastantes proyectos que tengo pendientes que estoy pensando que nos falta, también nos falta una zona de cultivos así que probablemente lo hagamos en el próximo capítulo. Pero bueno amigos, para los que se hayan quedado hasta aquí, muchísimas gracias, espero les haya gustado este video. Ya saben que si dejan su like, algún comentario o se suscriben pues me ayuda bastante. Y nos vemos en el próximo video, se me cuidan bastante y chao. ¡Gracias!